Hola, contestamos Cívica 6. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mexprimaria tenemos resuelto los libros de primaria. Para sexto tenemos matemáticas, español, historia, naturales y también geografía y cívica. Visita mexprimaria.com.mx para encontrar fácilmente los videos. Tenemos un nuevo tema en la página número 48, que se llama La libertad se funda en nuestros derechos. Resulta que la libertad es una posibilidad que todas las personas deben tener para tomar decisiones sobre su vida y ser, crear y actuar y participar según su elección y su conciencia. Al ser un derecho, la libertad debe garantizarse para todos estos integrantes de una sociedad. Debe de ser reconocida por las leyes y deben crearse condiciones que permitan a cada persona vivirla. Número 1. Observa la siguiente imagen, esta que está aquí. Y si observamos, pues vemos a personas que no tienen hogar, que están durmiendo en la calle. Inciso A. Reflexionen acerca de las dificultades que representan para una persona vivir en esas condiciones. Así es que vas a pensar, analizar qué dificultades pueden tener este tipo de personas. Entonces que yo pongo que tendrán dificultades para conseguir comida, para bañarse e ir al baño, para tener un lugar para dormir. Es decir, era casi imposible ir a la escuela, cocinar, etc. Es decir que tienen muchas, muchas dificultades el no tener un hogar. Inciso B. Piensen qué derechos deberían conocer las personas de la imagen para cambiar su situación. Así es que de acuerdo a mi análisis, deben de conocer el derecho a que tienen, pueden tener un hogar. Tienen ese derecho, el derecho a un hogar. Y un lugar donde vivir dignamente. También tienen el derecho a tener una familia y si no la tienen, el gobierno se hará cargo de ellos. Tienen derecho a ir a la escuela, derecho a alimentarse. ¿Y qué autoridades tendrían que recurrir estas personas para poder ejercer estos derechos? Bueno, pueden ir a lo que es el gobierno como instituciones conocidas como el DIF. Inciso C. Imaginen que estos niños viven en su localidad. Redacten una carta a las autoridades donde soliciten que se respeten sus derechos humanos. Argumenten la necesidad y la forma de hacerlo. Así es que imaginando yo que estas personas viven en donde yo vivo, cerca de donde yo vivo, hice la siguiente carta. Carta para que se respeten los derechos humanos. Gobierno local, gobierno estatal y federal. En estas fotografías se puede ver que esos niños y otros más no tienen un lugar donde vivir dignamente y que no tienen para comer por lo que marca la Constitución de México. Ustedes como gobiernos deben de hacerse responsables de ellos, asignándole un lugar para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Así que por favor cumplan con sus obligaciones. Sí, esta sería mi carta. Y tus respuestas serán muy diferentes de acuerdo a tu análisis. Entonces, estás muy concentrado platicando y de repente, ¡guau! ¡Susto! Punto número 2. Lean los siguientes derechos inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos derecho a tener ideas y pensamientos propios. O sea, podemos pensar lo que nosotros queramos. También tenemos derecho a pertenecer a un país, como en este caso, pertenecer a México. Tenemos derecho a la libertad para ir a donde queramos o necesitemos. También tenemos derecho a la vida y a vivir en libertad. Es decir, no somos esclavos de nadie. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente un video de este canal, visita mextremario.com.mx. Estando en la página principal, selecciona, cliquea el botón de lista de video. Te aparecerá esta pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, sexto grado. Y te aparecen las materias disponibles como matemáticas, español, historia y naturales. Y también geografía y cívica. Búscala que tú necesites. Ejemplo, me dejaron un montón de tareas de matemáticas y no la entiendo. Así es que selecciona el botón de matemáticas. Me van a aparecer todos los videos ya explicados de matemáticas del libro. Busco la página que me dejaron de tarea. Y selecciono el video. Y listo. Me pongo a hacer mis actividades con ayuda de mextremaria. Inciso A. Comenten. ¿Las personas cercanas a ustedes pueden ir a donde quieran o necesiten sin que nadie los detenga? ¿Sí? Resulta que sí, sí pueden ir a cualquier lugar donde ellos quieran y nadie los detiene, como ir a la panadería o ir a Jalisco, a Cancún, a Guadalajara, a Tijuana, a Guanajuato, a donde ellos quieren pueden ir. ¿Por qué será necesario que existan leyes que se aseguren que las personas puedan hacerlo? ¿Para qué? Si yo quiero viajar a Cancún, solo tengo que comprar un boleto de avión y volar y listo, puedo ir a Cancún. O bien, puedo tomar un autobús y llegar a Cancún sin que nadie me lo impida, gracias a que puedo viajar libremente alrededor del territorio de México por ser mexicana. Otro ejemplo es, mi tía acaba de ir a Jalisco y se fue de vacaciones y visitó todos los museos de esa entidad. Entonces, escribe tus respuestas, tus ejemplos en tu cuaderno. Inciso B. Lean la siguiente información y vean la imagen que lo acompaña. Existen esclavos modernos en varios países de América. Este sería el título. De acuerdo con estudios recientes, la esclavitud moderna se refiere a situaciones de explotación en las que una persona no se puede rehusar debido a que, en medio de estas amenazas o violencia, coerción, abuso de poder o engaño, son forzadas a que, a la esclavitud. Así es que, si sucede, comenten las siguientes preguntas. ¿Qué se requiere para evitar que una persona viva situaciones como esta de esclavitud? De acuerdo a mi análisis, yo escribo lo siguiente. Esta es la fotografía que te muestra en este libro. Así es que las personas deben de qué? Conocer sus derechos. Las personas conozcan sus derechos de que eso no está permitido, la esclavitud. Y que si se sabe de algo parecido, se debe de denunciar ante las autoridades. Entonces, la respuesta sería que lo que se requiere es conocer los derechos. En un momento dado, si tú conoces una situación de esclavitud, denúncialo. Si en Navidad de repente encuentres a un animal de estos bailando, eres afortunado. Observen las siguientes imágenes. Así es que, en tu libro, observarás detenidamente las imágenes y luego empezarás a hacer las actividades. Inciso A. Escriban en su libreta de notas en qué son iguales y en qué diferentes los niños de la imagen. Entonces, son iguales, de acuerdo a mi análisis, en qué son todos niños o bien personas, que son libres todos ellos, también son iguales en que tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley. En qué son diferentes, bueno, son diferentes en que unos son niños, otros son niñas, su forma de vestir, su forma de peinarse y su cultura. Inciso B. La Declaración Universal de los Derechos Lengüísticos dice que las personas tienen el derecho de mantener y desarrollar su lengua y su cultura. ¿Cómo pueden beneficiar estos o este derecho a cada niña o niño de su comunidad? Pueden beneficiarlo al aprender sus dialectos, a practicarlos sin que nadie los discrimine, así como podrán, si ellos quieren, aprender otros idiomas. Inciso C. Elaboren un autorretrato donde reflejen el valor de ser auténticos, únicos y con el derecho de tener sus propios modos de ser, lo cual forma parte de poseer dignidad como seres humanos. Así es que yo voy a poner mi ejemplo de mi autorretrato. Mi autorretrato. Soy una persona única porque mi forma de ser es bastante agradable a la gente, porque tengo muchos amigos. Me considero auténtico porque la mayoría de las veces he expresado lo que siento respetando de no dañar a nadie. Además, soy muy creativa porque me gusta dibujar y decorar cosas. Me gusta ayudar a la gente, así que sí soy una persona única e irrepetible. Yo soy único en el mundo. Fin. Entonces recuerda que cuando realices tu autorretrato, sigue las indicaciones que te marca el libro, que debes de describir, tu modo de ser, la forma como te comportas con los demás, lo cual forma parte de poseer dignidad como seres humanos. Entonces escribe tu autorretrato en tu cuaderno. La libertad garantiza en las leyes es el fundamento para ser auténtico y único. Y pues aquí tú estás muy feliz y puedes correr y brincar como esta linda ovejita. Iniciemos entonces otro tema, responsabilidad orientada al bien común. Nuestra libertad se fortalece cuando buscamos el bien para las personas, la naturaleza o las cosas que nos rodean. El bien de los demás también lo es para nosotros. Lo contrario a lo anterior es la búsqueda del bien individual o de muy pocas personas. Por ejemplo, cuando con el ánimo de vender a toda costa, algunos anuncios publicitarios confunden y provocan un deseo por adquirir más y más productos, lo cual deriva a un serio problema ambiental que afecta al bien común. Cuando nuestra libertad de consumo está mal orientada porque nos están bombardeando con los anuncios o es manipulada por la publicidad, adquirimos más de lo que necesitamos. Esto puede derivar en lo que conocemos como consumismo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran. Y te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.